Pues esta iniciativa consiste en intentar ayudar al Banco de Alimentos de Madrid, que está teniendo una tarea impresionante, impecable, que lo hace periódicamente, asistiendo a familias, a personas en riesgo de exclusión, proporcionando alimentos a través de diferentes organizaciones. Lo que ocurre es que con la pandemia y con esta situación tan particular, pues la cantidad de personas que necesitan ayuda y asistencia se ha multiplicado y no hay ayuda suficiente. Entonces pensamos, como este es el último año para canjear la peseta, caduca el 31 de diciembre de este año, pensamos, ¿por qué no juntar esas pesetas que están sueltas, perdidas, olvidadas y que no van a tener ningún valor en diciembre? ¿Por qué no coleccionarlas, juntarlas entre todos y trasladarlas al Banco de Alimentos para que puedan transformarse en alimentos y paliar esta situación, aunque sea durante este periodo? Bueno, existe una cantidad increíble de pesetas sin canjear todavía, del orden de 1.600 millones de euros en pesetas, mitad monedas, mitad billetes. Pues es muy sencillo, entras en pesetasolidaria.org, ahí tenemos una página web donde tú te puedes ver cómo es la iniciativa, pero esencialmente registras en un formulario muy simple, donde tú declaras tu intención de donar las pesetas que tienes. Y punto, no hay que hacer en esta etapa mucho más, porque con todas estas declaraciones de intención de las personas que participen y se suman a la campaña, entonces al final luego nosotros organizaremos con el Banco de Alimentos la logística de recaudación necesaria para poder avisar a cada uno de los interesados cómo va a ser el proceso de recolección. El proceso de recolección va a ir directamente al Banco de España y el dinero del Banco de España va a ir directamente al Banco de Alimentos. ¡Gracias!